La Dirección Regional de Trabajo convoca a jóvenes de escasos recursos a participar del programa Jóvenes a la Obra, que brinda capacitación técnica e inserción laboral para aquellos que no tienen la posibilidad de pagar por una educación que los prepare para el trabajo. A jóvenes de 15 a 29 años, jóvenes vulnerables de escasos recursos económicos, nosotros les capacitamos a ellos en programas técnico-productivos. Jóvenes a la Obra cubre la capacitación de tres meses en diferentes especialidades y ya empieza a mostrar sus primeros frutos. Desde el 7 de marzo, 79 jóvenes fueron capacitados en las carreras de auxiliar de soldadura, asistente de cocina, auxiliar de construcción y confección de prendas. De los 79, 74 regresaron y en poco tiempo ya hay 16 trabajando gracias al programa. Los 30 han concluido la capacitación, estamos escasos 15 días y en 15 días hemos logrado insertar a los 16 jóvenes. El resto de los jóvenes se va a incorporar a la bolsa de trabajo a través de la ventanilla única, la vamos a insertar al mercado laboral. Aparte de la capacitación en institutos como el Superior Tecnológico Vigil, el CETPRO José Cáceres Bernal y el Instituto Gregorio Alvaracín en Tarata, los jóvenes del programa recibirán una subvención de dos soles 60 diarios para el costo de sus pasajes. Los insumos, materiales, está cubierto por el programa, es totalmente gratuito la capacitación, es cubierto por el programa. En este caso, quien la capacita es las entidades seleccionadas, en este caso, que cumplan todos los requisitos necesarios, la infraestructura, el equipamiento, es muy importante. Para participar basta tener entre 15 y 29 años y acercarse a la ventanilla única del trabajo y promoción del empleo en Blondel, al lado del ex Centro Cultural Micuya, llevar el DNI y un recibo de agua o luz. Luego de una evaluación que determine la necesidad de ser incluidos en el programa, los jóvenes podrán iniciar clases que terminan con su preparación técnica y un trabajo.